hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a repasar el día de hoy esta clasificación de locos que tuvimos en el gran premio de italia con las tres primeras filas separados por menos de dos décimas de la segunda a la sexta posición menos de una décima la verdad que es una locura lo que se vivió el día de hoy en monza y lo que se viene este día domingo antes invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te perdes de nada ya que vamos a estar a full todo el fin de semana con resumenes análisis y también en vivo analizando toda la información que sigue y lo que nos espera para este día domingo como de una gran gran carrera que se puede venir en monza me meto con la cual y uno y sobre todo con el equipo que lo hablábamos en la previa lo hablábamos el día de ayer la verdad que es un equipo que no tiene rumbo es un equipo que está muy complicado y ni hablar de one you show que otra vez clasificó en la última posición en un circuito en el cual está tan parejo todo quedará casi medio segundo en su compañero de equipos y quedó bueno a tres décimas de valter y botas la realidad es que el piloto chino se va despidiendo dejando un muy mal papel obviamente en la fórmula 1 además de que el equipo no acompaña valter y botas tampoco tenía mucho más para hacer los dos clasificaron en las últimas posiciones y va a ser un fin de semana de sufrir en el que probablemente terminen dos vueltas atrás de los primeros como pasó en un sunboard así que situación muy muy complicada para el equipo que no levantan cabeza y como siempre lo decimos el panorama de audi realmente no viene de la mejor manera veremos qué es lo que sucede en un futuro pero tienen que cambiar completamente todo no en cuanto al equipo alpin tenemos a gas lee en la décimo cuarta posición esteban o con en la décimo quinta posición separados por nada prácticamente por 28 mil décimas los dos pilotos del equipo francés que creo que full mérito para ellos entrar a a lo que es prácticamente cual y dos por lo que siempre hablamos del equipo francés que por ahí no me hubiera sorprendido si alguno de estos quedaba afuera en cual y uno el tema del déficit de la unidad de potencia que tienen bueno más no ya entrar a cual y tres iba a ser una absoluta locura y va a ser una carrera complicada para ellos también no tiene que pasar algo de caos delante para poder aspirar a un puntito en lo que va a ser prácticamente la novena y la décima posición que van a estar peleando los mejores del resto porque las ocho primeras posiciones tienen una diferencia amplia los cuatro primeros equipos así que veremos cómo continúa esta situación pero el equipo francés sufriendo mucho limitando por ahí un poquito los daños tanto gas lee como con que vemos la diferencia entre los dos pilotos era 28 mil décimas entonces no tenían más que hacer equipo vicar tenemos a daniel ricciardo que pasó a cual y dos terminó décimo segundo incluso quedó a prácticamente 68 milésimas de meterse en cual y tres mientras que tenemos a lo que es uno da eliminado en cual y uno por 44 milésimas por su compañero de equipo por richiardo que lo dejó afuera el piloto japonés y su no da quejándose mucho mucho de el auto no reprochándole mucho al ingeniero muy molesto que estaba no contento con el equilibrio que tenía ese vicar richiardo más no podía hacer como yo décimo segundo en un circuito en el cual se le tiende a dar al piloto australiano recordemos que ha ganado en este circuito pero va a ser un domingo en el cual como lo dije tanto con alpin lo digo con los demás equipos necesitan que pase algo adelante william tiene un buen ritmo el hulkenberg también entonces creo que por ese lado van a necesitar alguna locura no en la parte anterior para aspirar algún puntito pero están en una buena posición creo me esperaba por ahí que estén más complicados creo que richiardo es un muy buen trabajo el día de hoy equipo aston martin otro que hizo un muy buen trabajo fernando alonso estrol quedó eliminado en la cual y uno quedando bastante lejos de fernando quedando a cuatro décimas de su compañero de equipo que pasaba en la décima posición en q1 y en cual y dos alonso terminó un décimo a diez milésimas de hulkenberg podría haber avanzado el piloto asturiano pero también creo que no tenía absolutamente más a ver le sacó todo y más a ese amr 23 incluso viendo hulkenberg se podría haber metido por ahí un poquito más cerca viendo la diferencia entre los has faltaba por ahí un william también viendo william que era el quinto equipo el día de hoy entonces creo que no tenía más fernando alonso viendo también donde estaba su compañero de equipo hizo una muy buena vuelta pero se espera que sufra en el día domingo aston martin es un auto que por ahí va mejor en la velocidad una vuelta que en el ritmo de carrera y el día domingo lo más probable es que alonso sufra para tratar de mantenerse en esas posiciones veremos van a estar prácticamente de un milagro para estar ahí porque el ritmo de carrera lo da como el séptimo octavo equipo equipo has tenemos a magnus en décimo tercero décimo hulkenberg buen trabajo del equipo norteamericano sobre todo de nico magnus en la verdad que en su último intento en cual y uno entró de milagro porque en su último intento reportó un problema un pinchazo quedó incluso afuera la parabólica sacó una bandera amarilla que afectó a algunos pilotos la verdad que fue rara esa situación no peligrosa por momentos pero terminó favoreciéndole a magnus en para pasar no obviamente sabemos que pilotos que vienen detrás tienen que soltar cuando una manera una bandera amarilla porque si no los penalizan y después bueno en cual y 3 quedó en cual y 2 perdón quedó ampliamente superado por su compañero de equipo que le sacó prácticamente tres décimas de diferencia que hulkenberg se logró meter a cual y 3 ha sido un trabajo fenomenal como siempre lo decimos hulkenberg esa velocidad una vuelta que lo caracteriza le sacó un plus a ese auto y logró meterlo a cual y 3 quedando a 40 milésimas de alexander algo en la décima posición pero más no tenía nico aprovechando las fortalezas del equipo has de ese auto que por ahí le tiende a ir bien en este tipo de circuitos así que creo que es algo muy positivo y veremos ya si el día domingo pueden aspirar a quedarse con ese último puntito en cuanto al ritmo están en parejo con williams creo que están un poquito por detrás pero sobre todo con los aston martin con los bicarb creo que están ante una posibilidad de tener un auto mejor preparado para el ritmo de carrera y sobre todo veremos ya qué hacen con kevin magnus en que el equipo has tiende a sacrificarlo a kevin magnus en los días domingos para ver si hulkenberg puede sumar algún punto equipo williams con la pinto décimo octavo alexander albon de una fenomenal clasificación en la novena posición con ese williams que es un cohete prácticamente es un misil en línea recta y lo aprovechó muy bien alexander albon que ya voy a hablar de él primero con el argentino en su primera clasificación en la fórmula 1 que deja un poquito de sabor amargo no porque porque el potencial estaba el potencial estaba había hecho una muy buena práctica libre 3 franco quedando justo por detrás de alexander albon en la décima en la dentro del top 10 no justo albon había quedado por delante de él octavo y noveno habían quedado y lo separaban prácticamente tres décimas estaba bastante bastante parejo todo pero en su segundo intento de quali 1 no pudo hacer una buena vuelta sobre todo cometió un error en lesmo 2 en esa curva rápida derecha no había hecho por ahí un primer buen sector que había mejorado apenas un poquito y cuando va a entrar a la curva se ve desde la cámara exterior como toca el pasto se le mueve un poquito y también se sube toca un poquito el interno lo cual lo saca hacia la parte de afuera de la curva se va sobre la leca y lo único positivo que puedo recalcar de todo eso es que no destrozó el auto o sea se movió muchísimo el auto lo logró salvar franco y creo que es lo positivo por ese lado el tema de que no chocó pero el potencial estaba una lástima no fue más allá del límite arriesgó franco estaba la posibilidad de entrar a quali 2 creo yo pero bueno en su primer fin de semana de fórmula 1 todo eso va a venir con la experiencia a medida que avance ahora ya también enfocado en el día domingo en trabajar el ritmo de carrera que él dijo que no dio más de 10 vueltas seguidas trabajando en la tanda larga y que va a tener que aprender con el neumático que todavía le falta un extra pero arriesgó podría haber salido no salió como digo lo positivo es que no dañó el auto larga décimo octavo tiene un auto que le puede permitir en cuanto a la velocidad final avanzar el ritmo está pero también va a ser un domingo de aprendizaje de franco y esperemos sobre todo lo más importante la curva 1 que es muy complicada en Monza que la pueda sortear sin inconveniente todo lo que llegue después va a ser un extra el principal objetivo es completar la carrera por el otro lado su compañero equipo Alexander Albon como dije clasificación fenomenal Alexander Albon se lo veía corrigiendo en mitad de las curvas iba ese Williams al filo de la navaja o sea entrando las curvas tocando el pasto con la parte externa del neumático como pasó en la segunda variante como pasaba en la llegada a Skari que a mitad de Skari iba corrigiendo el auto la verdad que fenomenal clasificación de Alexander Albon que venía en el aire ese Williams y le sirve para lograr una novena posición y como lo decíamos en el resumen a ver ese Williams va a ser muy difícil de adelantarlo la verdad que están ante la posibilidad de sumar buenos puntitos el día domingo obviamente para adelante lo veo muy difícil al menos que hagan alguna estrategia loca estiren o con algún virtual certigar le favorezca para avanzar posiciones porque va a ser difícil adelantarlos pero en cuanto a ritmo de carrera obviamente son el quinto equipo creo que tienen un margen ahí con el Haas con el Aston Martin entonces si no tienen comientes Alexander Albon es tanto una buena posibilidad de sumar puntos este día domingo que los necesita como agua en el desierto el equipo Williams equipo Red Bull la verdad que sabíamos que iba a sufrir en este circuito Red Bull pero no tanto Octavo Pérez buena clasificación lo vemos creo que es la menor diferencia en toda la temporada con su compañero de equipo si bien Checo en su primer intento usó un solo neumático nuevo perdón en su Qualy 3 tuvo un solo neumático nuevo o sea el primer intento de Qualy 3 fue con neumático usado que le dio ese tiempo que vemos reflejado ahí de 735 milésima diferencia con la punta ¿por qué? porque en su segundo intento cuando Checo fue al neumático nuevo que le quedaba uno solo mientras que todos los demás a excepción de Albon y Hulkenberg tenían dos para la Qualy 3 esto porque tuvo que utilizar uno extra en las otras sesiones sobre todo en Qualy 2 para asegurarse ese paso prácticamente comete un error también en Lesmo en Lesmo 2 algo muy similar a Befranco no se fue tan ancho pero se le cruzó el auto y al cruzársele bueno ya pierde toda esa vuelta tuvo que abortar la vuelta incluso trató de darle un poquito de succión a Max que venía detrás sobre todo llegando a la pora ebólica y eso creo que le sirvió a Max para adelantarlo porque si vemos la diferencia son prácticamente 40 milésimas pero también creo que por un lado pudo haberlo perjudicado a Max porque Max venía 5 segundos detrás de Checo en pista y al entrar a Lesmo había una nube de polvillo la pista bastante sucia con la Leca que por ahí le pudo haber costado una décima ponele pero tampoco es que iba a avanzar mucho más porque si vemos la diferencia de Verstappen con el que está adelante que es Hamilton es prácticamente medio segundo la verdad que se complican las cosas en Red Bull ya lo hemos analizado hoy en día son el cuarto coche es un circuito que es muy difícil de adelantar Verstappen va a tener que arriesgar a la largada una lástima para él lo que pasó en el primer intento de Qualy 3 porque venía marcando una muy buena vuelta venía completamente al límite y lo pierde en la parabólica donde pierde 3, 4 décimas que podría haberlo dejado con la posibilidad de meterse en ese grupito de adelante por alguna que otra posición pero así del límite tiene que ir con ese Red Bull esa iba a ser una muy buena vuelta la primera de Qualy 3 de Max pero no pudo cerrarla porque también llegó completamente al límite prendiéndolo de la parte trasera de la parabólica muy exigido a los neumáticos y así tiene que ir con el Red Bull para sacar absolutamente todo bueno, no tenía más Red Bull y va a sufrir lo importante para Max es obviamente la curva 1 tanto para Max como para Checo largan en el pelotón una curva muy complicada la 1 ¿no? donde puedes romper al elón fácilmente pero también por el otro lado va a tener que arriesgar en la alargada de Verstappen porque es la única posibilidad clara donde tenés de avanzar bastante porque después una vez que se arman los trencitos de DRS en este circuito van tan planos los alerones que tiene muy poca eficacia el DRS entonces va a tener que arriesgar por ese lado fin de semana muy complicado para Red Bull y su principal rival que es Norris y McLaren justamente en el campeonato largan 1-2 entonces por eso también creo que el golpe que ha recibido Red Bull hoy ha sido doble en cuanto al equipo Ferrari tenemos a Sainz, Alec Klerk quinto y cuarto la verdad que la paridad es tremenda lo separó 6 milésimas a los dos pilotos de la escudería de Maranello que mejoraron en su último intento Leclerc logró superar a Sainz pero es tremenda la paridad que hay Ferrari tiende a sufrir en la velocidad una vuelta en el ritmo de carrera tiende a tener un extra sabemos que es un circuito y una carrera que la preparan diferente al resto están ante la posibilidad cualquier detalle puede marcar la diferencia no me sorprendería ver un Ferrari en el podio vamos a ver qué tan agresivos están sus pilotos en alargada qué tanto puede trabajar o no Ferrari en equipo recordemos que la temporada anterior el trabajo en equipo lo dejaron en un segundo o tercer plano en este circuito pero están ante una buena posibilidad de batallar por un podio tranquilamente con la paridad que hay detalles van a marcar la diferencia así que me parece que más no tenían el día de hoy sobre todo porque Norris no hizo una buena vuelta al final y tenía un poquito más de diferencia guardada ese McLaren pero están ante la posibilidad de batallar por cosas importantes equipo Mercedes tenemos a Hamilton sexto a Russell tercero está todo tan parejo como lo analizábamos en el video de anoche realmente no podemos predecir mucho porque la paridad es tremenda hoy en día sobre todo en este circuito en el que hay tan pocas curvas en el que la Fórmula 1 está en un momento creo que debe ser el más parejo de la historia en el que está porque es tremendo tener esta paridad que estamos teniendo entre los equipos de punta y bueno el equipo Mercedes que terminó sexto con Hamilton tercero con Russell Hamilton si mejoraba 78 milésimas alargaba en la primera fila pero va a alargar sexto a ese nivel la verdad que no hay mucho que remarcar en cuanto a las diferencias por lo que digo está ante una posibilidad de lo mismo va a tener que arriesgar un poquito más fue superado por su compañero de equipo por Russell que tuvo fin de semana más complicado perdió práctica libre 1 parte de la práctica libre 2 y así todo logró colocarse en la tercera posición ahí a nada de Oscar Piastre así que creo que el mínimo detalle parar una vuelta antes una vuelta después acertar un Apex en la vuelta de salida en la vuelta de entrada a boxes puede ser la diferencia entre ganar una o dos posiciones porque no de la paridad que hay obviamente la alargada va a ser clave y el equipo Mercedes está mucho mejor parado de lo que se le ve hoy el fin de semana anterior en Sunboard y Russell está ante la posibilidad si bien Maglaren sabemos que en el ritmo de carrera tiene un extra la realidad es que veremos qué es lo que puede hacer el piloto británico en la alargada y me voy a hablar de el equipo que se llevó el 1-2 con Norris primero 1-19-3-27 Piastre y segundo 1-19-4-36 109 milésimas 4 milésimas lo separan con Russell la verdad que un buen trabajo Oscar Piastre que no mejoró en su último intento y así todo pudo mantener la segunda posición es algo positivo pero la diferencia con Norris es un poquito más ¿por qué? porque Norris tampoco hizo su mejor vuelta dijo él que podría haber hecho una mejor vuelta incluso perdió perdón por la radio porque creía que lo iban a superar así todo cuando terminó su vuelta pero mantuvo esa primera posición y obviamente la gran duda sobre todo de Maglaren y de Norris es esa alargada lo positivo para Maglaren es que tiene las dos primeras posiciones aseguradas entonces pueden trabajar en equipo y hay que ver si ya no hay orden durante este día domingo no hay orden es al contrario a lo que pasó en Hungría porque vemos que está ante la posibilidad de recortarle muchos puntos en el campeonato de constructores ante asegurarse un 1-2 como lo hicieron en 2021 pero además Norris está ante la posibilidad de recortarle muchos puntos a Verstappen Verstappen va a tener que arriesgar mucho para salir a esa séptima posición y Norris está ante la posibilidad de sumar 25 puntos el día domingo entonces es algo muy importante el batacazo que dio el equipo Maglaren el día de hoy ¿por qué? porque el año pasado 2023 gran premio de Monza este circuito fue donde más sufrieron está bien no tenían especificaciones de alerones justamente para este circuito que habían sufrido en Bélgica también sufrieron acá el año pasado pero habían terminado Norris en la octava posición a 45 segundos de Verstappen y Piaz 13º a 73 segundos de Verstappen casi una vuelta bajo Piastri y hoy vemos que están en el 1-2 sacándole 7 décimas a Verstappen y el ritmo de carrera de Maglaren una vez que entra en la parte final del steam es superior al resto y tiene una ventaja han dado un golpe sobre la mesa tremendo el día de hoy era el circuito en el que más iban a sufrir no solo que no sufrieron sino que marcan el 1-2 y están ante la posibilidad de hacerlo también este día domingo si trabajan de la mejor manera sabemos que en la estrategia todavía dejan un poquito que desear pero creo que lo del día de hoy de Maglaren es un mensaje no solo para lo que puede pasar el día domingo acá sino también para lo que puede pasar en esta segunda parte de la temporada que si acá ganan bueno tranquilamente son los favoritos para todos los circuitos que quedan en esta temporada 2024 que está ante la posibilidad de hacer el milagro pensar en eso del equipo Maglaren sabemos que el campeonato de las posiciones el día domingo el recorte que le metería Norris a Verstappen sería realmente tremendo en el campeonato de pilotos también cierro por acá con este resumen de la clasificación del Gran Premio de Italia dejame en los comentarios qué opinas y qué esperas para este domingo suscríbete al canal dejá un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Gracias!